La grabación, ahí empezó otra vez. Bien, le tocaría a Bárbara ahora, sí. Bueno, el currículum previsto para CM se traza analizando documentos curriculares, currículum escrito, entrevistando a formadores de docentes, currículum ideal preferido y comparando estos hallazgos con temas sugeridos y ahí esa palabra no es por la literatura. Sí. Y bueno, entre paréntesis, currículum teórico. Claro, aquí habla de tres clases de currículum, sí, el escrito, sí, el ideal o preferido, lo que podría llegar a ser utópico, o sea, ideal, y el teórico, el basado en la literatura, quiere decir, basado en la literatura, en la teoría, sí, el escrito sobre teoría. Bueno, acá vimos todos los casos de ING, de qué manera fueron resueltos y tenemos la frase verbal que también la analizamos, que es ISMAP, sí. Entonces, ahí tenemos, el primer verbo está en presente, por lo tanto, la frase verbal está en presente. En particular, esto lo vamos a ver la semana que viene, esto está en voz pasiva. ¿Cómo me doy cuenta de voz pasiva? Porque tengo el verbo to be más el pasado participio. Y esto permite que se diga de dos maneras. Vos no sé qué verbo usaste para map. Puede ser diseñar, planear, mapear. ¿Cuál usaste? Esperé, porque cómo no, cuándo leo. El currículum, creo que digo, el currículum. El currículum es trazado. Trazado. Se traza analizando. Se traza, claro. Se puede decir, se traza en presente, porque el primer verbo está en presente, o es trazado, ¿sí? Ah, claro. ¿Puedo decirlo? Es mapeado. Es mapeado, ¿sí? Es mapeado, es diseñado, es trazado, o se traza, se mapea, se diseña. Eso es la voz pasiva. Permite las dos maneras de decirlo, ¿sí? ¿Puede ser también? ¿Es un mapeo? No, no es un mapeo acá. No, es lo que está haciendo hacer la acción. ¿Qué es la voz pasiva? Lo vamos a ver en detalle, pero lo voy adelantando. No, es cuando yo pongo en el primer lugar, el lugar más importante de la oración, no el que realiza la acción, sino lo que es afectado por la acción. Vamos a ir a otro ejemplo más fácil de visualizar. Si yo tengo a Pedro que realiza la acción de vender una casa. Yo digo, Pedro vendió una casa. Eso estaría en voz activa. O sea, ¿quién realiza la acción? Pedro. ¿Qué hace? Vendió. ¿Qué cosa vendió? Una casa. Si a mí no me interesa quién la vendió, o no es lo más importante, sino que después de mucho tiempo, la casa se vendió, entonces yo digo, la casa fue vendida, o la casa se vendió, o la casa fue vendida por Pedro, o la casa se vendió, y no digo quién lo hizo. Ese se vendió o fue vendida, sería el verbo to be, en pasado, porque digo en pasado fue vendida, ¿sí? Y después el pasado participio. Pero se escribe de esa manera, ¿sí? Acá tenemos was found, ahora van a decirla. Esa también está en voz pasiva. El verbo to be en pasado, y el pasado participio. La otra, la frase verbal que recién dijo Bárbara, esa está en presente, porque es el verbo to be en presente, y el pasado participio. Entonces, se traza o es trazada. ¿Entienden? Eso lo vamos a ver en detalle, la clase que viene. Lo pueden ir leyendo como tarea, porque no les va a quedar otra tarea. Pueden ir adelantando, lo que sigue del cuadernillo, que después a su vez, tiene algunos casos un poquito más complejos, en la estructura de textos académicos y formales. Bien. Le sigue a Laura. Laura. Ah, perdón. Estaba leyendo, sí. ¡Ah! Una variedad de posibles temas de gestión de las aulas surge para la literatura, pero limitada y de atención implícita para la gestión de las aulas. Fue encontrado en el currículo escrito. Bien. Ahí vamos a ver dos cosas. La primera parte de la oración hasta la coma, ¿cuál sería el verbo? La frase verbal. Surge. Bien. Emerges. ¿Sí? Ese es el verbo. En la segunda parte, ahí te equivocaste en el bloque de lectura, pero limitada, ¿cuál es el núcleo? Empieza en límites y ¿dónde tendrías? En... Antes de por. Bien. Entonces, ¿cómo vas a decir? Pero. De atención. Pero de no, pero la atención. Pero la atención limitada e implícita. Bien. Para. La gestión de las aulas. De las aulas. Y ahí lo puedo decir de dos maneras. Se encontró, o fue encontrada, se encontró, ¿en dónde? En el currículo escrito. Bien. Y ahí te queda mejor, porque estaba... Encontrado. Claro, pero viste que vos lo dijiste de una manera, pero limitada, y atención y implícita. O sea, ahí había algo que no, 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 no estaba bien. Había algo que no se entendía. La atención. Claro. Entonces, acá se puede comprender que la atención limitada e implícita para esa gestión, ¿sí? Se encontró, queda mejor en este caso, que fue encontrada, pero también está bien decir, fue encontrada, en el currículo escrito. ¿Profe decidió, se ha encontrado, está mal? Sí, porque ahí no está el has, ni el has. Para que sea a, tiene que estar en algún momento en el verbo to be, ¿sí? Entonces acá fue encontrada o se encontró. Bien. No cambia desde el sentido tanto, ¿sí? Porque nosotros en el castellano que hablamos de río platense, que se llama el de la Argentina, ¿sí? Ese castellano no, no tiene un uso tan exacto o tan puntual para ese caso de el presente perfecto, ¿sí? En cambio, en otros, en otras regiones que se habla del castellano, hay una diferencia entre se encontró y se ha encontrado, ¿sí? Bien. Ahora le toca a, a ver, a Nalía Castillo, ¿no? No lo dijo, ¿no? Porque acá ya está. ¿Quién me queda? Nalía y, quiero ver los paréntesis. Me quedaría Nalía y ¿quién más me falta? Yo creo que Brenda. Y Brenda, bien. Ahí está, pues se me corrieron los cuadritos. Bien, Analía. Sí, lo que sigue, para el plan de estudios preferido, los formadores de docentes reconocieron la CM como esencial, considerando la relación de los futuros docentes con los alumnos como el núcleo de la CM. bien. En este caso tiene algo particular que después del apóstrofo en pupils, no está, porque también sería relationship, pero está omitido, está implícito, ¿sí? Entonces, considerando la relación de los docentes en formación con la de los alumnos, ¿sí? También con la relación, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo dijiste muy bien, lo dijiste bien la traducción, pero te quiero decir por qué acá no está, no sigue lo que, está difícil por ese sentido, porque está implícito para no repetirlo, ¿sí? Como, en la última parte dijiste, Analia, como, como esencial, considerando la relación, ah, como el núcleo de la CM. Bien, esta palabra core, que al principio lo habíamos visto en la primera oración, como, eh, un adjetivo, acá está como sustantivo, ¿sí? No está bien, como el, ¿qué dijiste vos? No me acuerdo otra vez. Núcleo. El núcleo, bien, porque el núcleo es lo central, está muy bien haber escogido ese vocabulario, ¿sí? Como sustantivo, el núcleo, lo central, ¿sí? Está muy bien. En este caso, Analia, la frase verbal, la frase verbal, está marcada, ¿sí? Espera que no encuentro el, el, la pantalla, fíjate. For the, no. Reconocer, reconoce, reconoce, está en pasado y un verbo regular. Y ahora sí, Brenda, Melo, a ver la última. En la última parte, puse, además, destacar el lado práctico de la, eh, gestión del aula, y ahí dice los puntos, fomentar que los, profesores en formación, adquieran experiencia, y adquieran su repertorio enseñando de forma independiente. Muy bien, muy bien. Ese ING, Vincan, el chin, es el inicio de una frase que está después de los dos puntos, ¿sí? Entonces, está muy bien, eh, 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 ¿cómo dijiste vos? Alentar. Fomentar. Fomentar. Que los, eh, los docentes en formación obtengan experiencia, que es Get Experience, y expandan su repertorio, y acá, el ING después del VAI, enseñando independientemente. ¿Cuál es la frase verbal de toda esa oración? Muy bien, es un verbo, una frase verbal simple, ¿en qué tiempo está? Pasado. En pasado, de un verbo regular. Stress quiere decir también acento, también podría ser acentuaron, resaltaron, le dieron una importancia, no hay una sola manera de traducirlo, ¿sí? Pero muy, muy bien. Bueno, entonces, volviendo a las preguntas, ¿qué situación o contexto presenta? La gestión áulica. Bien, la gestión áulica, ¿cómo qué? Yo puse ahí, la identidad. Las distintas expresiones, o las prácticas, según las distintas expresiones curriculares. Claro, pero la gestión áulica, como cuestión central, en el aprendizaje de los docentes de formación, ¿sí? Eso sería, o sea, a partir de eso, si se considera ese contexto de que gran parte del aprendizaje de los docentes de formación surge a partir o se centra en la cuestión áulica, en la gestión áulica o en el manejo del aula, entonces, se parte de ese contexto. ¿sí? Y, en realidad, esa situación, como vos dijiste, Gabriela, ¿qué es lo que pasa? El sin embargo. Si bien es la cuestión central, ¿qué pasa? A menudo tiene un segundo lugar, un lugar marginal. Un lugar marginal. Entonces, a partir de esa situación se empezó una investigación. ¿Y cuál es el propósito de esta investigación? ¿Cuál es el propósito investigar qué? ¿Qué se investigó? Las prácticas del currículum. Las prácticas curriculares, dice. Claro. O sea, el plan de estudios de las prácticas. El plan de estudios. Claro. Se encontró una atención limitada e implícita. Claro, pero lo que el propósito era investigar el plan de estudio previsto para esas prácticas. ¿Sí? ¿Sí? This study investigated. ¿Qué cosa investigó? El plan de estudio previsto para las prácticas de la gestión autónica. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y a qué conclusiones se arribó? A que todo sigue igual. A que la gestión del aula era esencial. Bien. Que es necesario alentar a los profesores a adquirir experiencias y ampliar sus repertorios enseñando en forma independiente. Claro. Claro. ¿Sí? O sea, a partir de toda esa investigación de una diferenciación de los distintos tipos de currículum se llega a esa, a esa, se arriba a esa conclusión. ¿Sí? Bueno, muy bien. Para la clase que viene, entonces, yo les digo, el jueves que descansen y pasen un feliz día de las estudiantes porque son todas mujeres, somos todas mujeres. El martes que viene me encuentro con la gente que tiene que recuperar y el jueves vemos la voz pasiva. Así que, vayan leyendo ya la última parte del cuadernillo, ¿sí? Que, y yo ahora voy a publicar el cronograma para ver si hay algún problema para el martes que viene y si hay alguien más que se va a anotar porque por ahí no me han respondido pero bueno, tal vez se desean anotarse directamente en el, en el recuperatorio, ¿sí? Así que, bueno, nos queda muy poquito si vos, ustedes se fijan en el, en el cuadernillo nos quedan cuantas actividades. acá lo vamos a, vamos a, ahora lo voy a compartir para mostrarles por dónde vamos. Yo ahora me quedo en consulta, ¿sí? Si alguien necesita, bueno, a ver, si ustedes lo tienen a mano, ustedes lo van por la unidad 5, el artículo de investigación o revistas académicas, que es lo que estuvimos viendo hoy. Nosotros llegamos con todo el tema de frases verbales hasta la página 71, ¿sí? Entonces, ahora lo que empieza es tiempos verbales en voz pasiva, ¿sí? Lo pueden ir leyendo, ahí tiene unas preguntitas también, tienen distintos ejemplos y nos quedaría la actividad 30, la 31 y esa es la última, ¿sí? Y ahí terminamos. O sea, que es posible que, que la clase que viene terminemos con el cuadernillo, ¿sí? Que la clase que viene sería el jueves próximo y después de ahí yo voy a armar un otro PDF con varios artículos de educación para que vayamos viendo las distintas prácticas. ¿Sí? Así que ahora ya se viene aliviadito octubre. ¿Alguna consulta? Bueno, que tengan una muy buena semana. Saludos. 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 Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau.